Siamos para darle a esto un audio más puro, más cristalino, ponemos vista del hablante, que me gusta chupar micro y chupar cámara, y vamos a hablar de tu zona de excelencia. Porque la zona de excelencia es clave, hasta el punto de que cuanto más tiempo pases en tu zona de excelencia, más feliz vas a ser y más resultados, más valor, vas a ser capaz de aportar a tu vida y a la de los demás con menos esfuerzo. Pero antes de profundizar, vamos a hacer una pequeña introducción con nuestra compañera Mariam, que creo que se está preparando, o ya tiene súper preparado, el poema del albatros. Corrígeme si me equivoco, Mariam. Porque es la introducción perfecta para esto. Y si por alguna... He dormido toda la noche con él. Cuando quieras. Esos son los superpoderes de Mariam, para la que no la conozca, porque le acabamos de dar el poema. Pero como ella tiene muchos superpoderes y es muy hechicera y tal, ella ya ha dormido, ya lo tenía claro desde hace varias vidas atrás. Adelante, Mariam. A menudo para divertirse suelen los marineros dar caza a los albatros, vastos pájaros de los mares, que siguen indolentes compañeros de viaje al barco que se desliza sobre los amargos abismos. Apenas los arrojan sobre las tablas de cubierta que estos reyes del azul y torpes y avergonzados dejan que sus grandes alas blancas se arrastren, penosamente al igual que remos a su lado. Este viajero alado, que torpe y débil. Él, otrora ebrello, que feo y que grotesco. Aquel quema su pico con una pipa, otro imita cojeando al inválido que una vez voló. El poeta se asemeja al príncipe de las nubes, que frecuenta la tormenta y se ríe del arquero. Exiliado sobre el suelo en medio de las burlas, sus alas de gigante le impiden ya marchar. Fenomenal, fenomenal. Muchísimas gracias, Mariam. No te aplaudo, que tengo las manitas ocupadas con mil botones. Pero vamos a empezar, para entender lo que es la zona de excelencia, vamos a empezar entendiendo lo que no es. Y este pajarito que describe Baudelaire, el albatros, son como estas gaviotas gigantescas de los mares, que son absolutamente incapaces de hacer un despegue vertical. Por eso, cuando caían en los barcos, no se podían escapar, se quedaban atrapados. Y estaban totalmente fuera de su medio. Entonces, quiero que te imagines a este pájaro majestuoso, que es el rey de los cielos, como describe Baudelaire. Él lo compara al poeta, o dice, el poeta es como el albatros, está siempre fuera de su medio. Pero no vamos a entrar ahora en temas tan artísticos, ni tan poéticos. Vamos a entender que esa imagen del albatros es la imagen de todos y cada uno de nosotros cuando estamos fuera de nuestra zona de excelencia. ¿Y por qué lo tengo esto ahora mismo tan fresco? Pues lo tengo tan fresco porque he pasado todo el santo día y llevo días y semanas saliendo mucho de mi zona de excelencia. Pero ahora os contaré un poquito más sobre esto. Porque quiero que también vosotros compartáis cuando hay el momento vuestras experiencias. Eso es lo que no es la zona de excelencia. Es estar como ese albatros, como ese gigante de los cielos majestuoso, que sin embargo, cuando está en la cubierta, parece torpe, parece tonto, los marineros se ríen de él. Está completamente incapacitado. Y así es como nos vamos a sentir cada vez que estemos fuera de nuestra zona de influencia. Y vamos a poder aportarle al mundo y a nuestra vida lo mismo que ese pobre y desdichado pájaro le aporta a los marineros y a sí mismo desde la cubierta del barco. Insisto, no es un pajarito cualquiera, buscadlo. Cuando veamos esto más tarde, lo podemos buscar si no lo tenemos fresco. Es un pájaro increíble, pero que no puede hacer ese despegue vertical. Necesita mucho recorrido. Entonces, cuando está en el aire es el puto amo, pero cuando está en tierra, pues es más bien torpón, cómico y puede dar hasta pena, ¿no? Eso es lo que no es, insisto. Para entender lo que es la zona de excelencia, podemos pensar en Superman. En Superman y el sol. Cuando Superman se acerca al sol y en la medida en que se acerca al sol, su poder aumenta. Del mismo modo, nosotros, en la medida en la que nos adentremos en nuestra zona de influencia, vamos a ser muchísimo más poderosos. ¿Poderosos para qué? Poderosos, como he dicho, para aportar valor, para generar valor, para generar valor en nuestra vida y en la de los demás. Por lo tanto, ¿cómo reconocemos nuestra zona de excelencia? La forma de reconocerla es la zona o aquellas zonas, porque pueden ser varias zonas de excelencia, todas aquellas actividades en las que, o sea, mejor dicho, la zona de excelencia no es que sean muchas, es que está compuesta por todas aquellas actividades donde, con mínimo input, obtenemos máximo output. Repito, con mínimo input, input, con menos cantidad de esfuerzo, de tiempo, de energía, de dinero, en definitiva, de recursos, con menos dedicación, con menos motivación, con menos de todo, producimos muchos más resultados que fuera de nuestra zona de excelencia. ¿Vale? Entonces, o sea, es la zona donde producimos los mejores resultados, quería decir, donde producimos los mejores resultados con la menor cantidad de esfuerzo, energía, dinero, dedicación, en definitiva, recursos. Por lo tanto, recordemos que no tienen nada que ver con la zona de confort, tampoco es la zona de estrés, tampoco es la zona de flujo, pero ojo, porque cuando estemos en nuestra zona de excelencia, generalmente vamos a estar bastante en flujo. No toda la zona de flujo nos va a llevar a la zona de excelencia, porque yo puedo estar muy en flujo haciendo algo para lo que no soy bueno, donde no genero esos resultados increíbles con el mínimo input, con la mínima dedicación, con el mínimo esfuerzo, con la mínima energía, con mínimo dinero, y yo puedo estar muy en flujo, pero no estoy en esa zona, no estoy en esa zona de mínimo input, máximo output. Sin embargo, siempre que esté en la zona de excelencia, probablemente voy a estar también en la zona de flujo, porque es mi zona, es la zona en la que yo brillo, es la zona en la que estoy a gusto, es la zona en la que realmente yo... te diría, aquella zona en la que yo he nacido, aquella zona para la que yo he nacido. Pero digo, te diría y no te digo, porque realmente tampoco sabemos hasta qué punto tu zona de excelencia es algo con lo que se nace o es algo que se genera, es algo que se va cultivando, algo que se crea. Porque hay épocas en la vida en las que desarrollamos nuevas zonas de excelencia. Pero lo que está claro, y hay épocas en la vida en las que no tenemos prácticamente ninguna zona de excelencia. Porque desarrollar una buena zona de excelencia, donde yo pueda generar muchísimo valor, con muy poco por mi parte, eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo y es verdad que muchas veces va a implicar el pasar mucho tiempo en una zona de flujo que nos lleva a esa zona de excelencia y que luego nos va a permitir permanecer en esa zona de flujo. Pero, insisto, no toda la zona de flujo es zona de excelencia. Pero sí, prácticamente, siempre que estemos en la zona de excelencia, probablemente vamos a estar en flujo. ¿Cuál es el problema? El problema es que es muy fácil, muy fácil salir de la zona de excelencia. De hecho, prácticamente todo a nuestro alrededor está diseñado para que palmemos excelencia. Está diseñado para extraviarnos una y otra vez. El mundo está repleto de trampas. La programación para masas está constantemente invitándonos a que salgamos de la zona de excelencia. Y esto tiene un coste y oportunidad enorme porque, incluso cuando te pones a hacer algo que se te da bien, cada vez que sales de la zona de excelencia, estás dejando de hacer algo que se te da muy bien. Recuerda, es la zona donde puedes aportar mayor valor. Es la zona donde tu vida tiene más sentido. Es la zona donde vas a dejar mayor huella, mayor legado, para ti y para los demás, para el mundo. Y esto, hay que entenderlo, está bien visto socialmente salir una y otra vez de la zona de excelencia. Y sin embargo, es un pecado en la práctica. Si te pones a pensarlo, si te paras a pensar por un momento que solamente vives dos veces, antes y después de conocer el NetKaizen, el desperdicio de tu vida, de tu ser, de tu talento, de tus capacidades, que supone pasar tiempo fuera de la zona de excelencia, el precio que pagas por ello, el coste de oportunidad es enorme. Y sin embargo, insisto, todo a nuestro alrededor conspira para distraernos, para apartarnos, para entramparnos. ¿Cómo lo hace? Pues de mil maneras. Por ejemplo, con la trampa del ego. Ah, pues ¿cómo que yo no voy a ser capaz de hacer esto? ¿Cómo que esto a mí no se me va a dar bien? Pues claro que sí. Y te picas, te lo tomas como algo personal y entonces te empiezas a esforzar en algo que está muy lejos de tu zona de excelencia. En algo donde realmente mucho esfuerzo, mucha implicación, muchos recursos por tu parte van a producir resultados que están a años luz de los que tú puedes producir dentro de tu zona de excelencia. Pero, ¿cómo no voy a ser yo bueno en esto? Eso es algo que a mí me pasa mucho. Yo tengo la desgracia de que casi siempre cualquier cosa con la que me pongo termino siendo muy bueno. Modestia aparte, ¿no? Hay alguna excepción. Está, por ejemplo, el tema de la música, está el tema del baile. Hay algunas excepciones. Pero es verdad que yo prácticamente todo lo que he intentado, a lo que he dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo, pues he obtenido buenos progresos. Y eso puede hacer que yo en un momento dado me pique que me lo tome como algo personal y que me vea arrastrado a esforzarme en áreas que me están privando de aportar valor a mí y a mi vida, a unos niveles, perdón, a mí, a mi vida y al mundo en el que vivo, a unos niveles estratosféricos. Más trampas, pues por ejemplo, imagínate que de repente voy a hacer una chapucita, tengo algo en el baño que se me ha estropeado o una tubería o lo que sea y en lugar de llamar a un fontanero, empiezo a intentar arreglarlo yo y veo que no es imposible y empiezo a buscar vídeos de YouTube. Claro, nada es imposible. Claro que yo puedo arreglar una tubería si me pongo. Claro que al final todo esto es viable. Pero, ¿cuántos libros estoy dejando de escribir? ¿Cuántos summits estoy dejando de hacer? ¿Cuánto estoy dejando de desarrollar el NetKaizen? ¿Cuánto estoy dejando de trabajar de otra manera en mi proyecto donde yo realmente sí soy un albatros en el cielo? Porque yo, con esas tuberías y con los tutoriales de YouTube, soy el albatros en la cubierta del barco. Soy un animal torpe, cómico, muy poco eficiente. Y al revés, cuando yo de verdad me acerco a mi zona de excelencia, pues entonces empiezo a sentir que soy como ese Superman cuando se acerca al sol. Es cuando aumentan todos sus superpoderes. Por ego, podemos caer en salir de nuestra zona de excelencia. También simplemente porque muchas veces perdemos la lógica externa. Olvidamos el por qué, olvidamos el para qué de los juegos que jugamos en la vida. Y terminamos demasiado atrapados en ese juego. Terminamos demasiado atrapados en ese laberinto. Yo ahora, por ejemplo, os decía que estoy pasando una época deliberadamente, y ahora veremos por qué, porque esto es un poquito más complejo, bastante fuera de mi zona de excelencia. Y el que quiera saber algo más, que busque en nedkaizen.com y verá en lo que estoy trabajando con estas manitas. Totalmente fuera de mi zona de excelencia. Pero hay cosas que no puedo delegar o que no quiero delegar. Y por lo tanto, me toca, si no llegar a mi zona de excelencia, sí por lo menos desarrollar una cierta zona de competencia. Esto sería tema de otro summit, así que no vamos a entrar. Pero sí necesito llegar a una zona de competencia en ciertos ámbitos. ¿Qué pasa? Que incluso sabiendo que estoy fuera de mi zona de excelencia, que estoy en un terreno muy peligroso, y sabiendo y habiendo decidido que el tiempo y el esfuerzo que le quiero dedicar a ese frente es limitado, para mí es muy fácil caer en uno de estos laberintos. Porque de nuevo, pues de repente me aparece un plugin, porque yo estoy ahora con la web, estoy desarrollando esa zona de competencia como webmaster, no de excelencia, insisto. Pero de repente, pues aparece algo, por ejemplo, hoy, para un plugin, para una función ridícula de sintonizar las redes sociales con ese plugin. Y entonces hay que averiguar las APIs de esas redes sociales. Luego esas APIs no te lo ponen fácil. Luego están llenas de murfis. Te están obligando a sacarte no sé qué permiso de desarrollador. Y al final dices, bueno, al final el problema lo tienen ellas, no lo tengo yo. Al final me está esparetizando completamente. Al final el impacto que va a tener esto sobre mi proyecto es mínimo. Y yo no me he dado cuenta. Y sin percatarme, me he dejado arrastrar por ese laberinto. Y me he ido alejando más y más y más y más de mi zona de excelencia. Y esta vez no ha sido por ego. Ha sido simplemente porque sin darme cuenta me voy metiendo, me voy metiendo, me voy metiendo y yo soy muy consciente del valor que tiene pasar tiempo dentro de mi zona de excelencia. Y quiero evitar esto a toda costa. Y aún así me ocurre. Por lo tanto, no quiero ni imaginarme lo que le ocurrirá a muchísima gente que ni siquiera tiene ni idea de lo que es la zona de excelencia. Entonces, eso es muy importante. Entender que la lógica interna nos puede atrapar, nos puede meter en esa cárcel y hacernos prisioneros de ese juego que en un primer momento no queríamos jugar. Maslow, por ejemplo, hablaba mucho de que quien solamente tiene un martillo se cree que todos son clavos. Intenta solucionar todos los problemas a martillazos. El que solamente tiene una herramienta. De esto hablaba Marcos Vázquez en nuestro último directo. Y a mí me gusta incluso darle un giro más de tuerca y pensar no solamente que la vida muchas veces nos ofrece herramientas diversas y en el Kaizen creemos en esto y por eso abrazamos la transferencia de resultados y las sinergias, sino también muy importante el no olvidar el no olvidar para qué hemos cogido esa herramienta. Porque muchas veces yo cojo el martillo, cojo el clavo y acabo completamente hipnotizado con el proceso del martillo y el clavo. Porque como he dicho al principio, quizás estoy en mi zona de flujo. Quizás estoy fuera de mi zona de excelencia, pero estoy súper entretenido. Hemos desarrollado esa capacidad de concentrarnos, de meternos en algo y estamos en flujo. Y estamos ahí con el martillito y con el clavo y se nos olvida no solo que tenemos muchas más herramientas, sino que además lo que queríamos era hacer, ¿qué te diré? Una estantería. Y se te ha olvidado que tú no estás ahí para darle golpecitos al clavo con el martillo, que tu propósito externo, lo que tú pretendías desde la lógica externa, era hacer, construir una estantería. Y si un clavo de repente se te pone un poco tonto, pues tendrás que buscarte la vida, pero no puedes olvidar que lo que querías era construir una estantería. Y esto, insisto, que puede parecer así un poquito abstracto, lo estoy yo viviendo ahora mismo cada día desde hace un tiempo, porque hay un montón de cosas de mi proyecto que tengo que cambiar, creo que os he hablado de esto en otras ocasiones, que si primero era la tienda, que estaba obsoleta, que si... Un montón de historias que estaban un poco del pleistoceno en algunos aspectos de mi proyecto, no en Acción Eka. Acción Eka es absolutamente vanguardista. Esto está a años luz incluso de los más avanzados. Pero otros aspectos se habían quedado súper atrasados. Y yo, como no me sentía cómodo, como además estaban muy fuera de mi zona de excelencia, como además de Legar era otro coñazo que también me sacaba de mi zona de excelencia, pues iba haciendo como ese anfitrión que va metiendo el polvo debajo de la alfombra y queda una fiesta y otra fiesta y vienen invitados y él mete el polvo y la porquería debajo de la alfombra y llega un momento en el que, claro, detrás de la alfombra un día se gira y ve un bulto y tiene un dinosaurio debajo de la alfombra. Entonces, yo estaba ya en ese momento en el que o me comía al dinosaurio o él me comía a mí. Y eso implicaba de repente afrontar un montón de problemas que no quería afrontar y no los quería afrontar porque en el fondo sabía que me iban a sacar de mi zona de excelencia. Y por eso es tan importante, ¿no? Cuando finalmente das el paso, cuando en la vida constantemente vamos a tener invitaciones para salir de nuestra zona de excelencia, es muy importante ser conscientes porque incluso yo ahora fuera de mi zona de excelencia hay momentos en los que disfruto, hay momentos en los que estoy en flujo, pero estoy muy fuera de mi zona de excelencia. Entonces, no puedo perder esa lógica externa, no puedo perder ese propósito externo, nunca. Insisto, me pasa a mí que soy bastante consciente de la zona de excelencia. En general, y vosotros seguramente ahora detectaréis otras trampas que nos tiende la programación para masas, la PPM, pero en definitiva vamos a tener muy claro que cuando no estás en la zona de excelencia, en definitiva palmas motivación, porque además tú vas a sentir que no te luce lo que haces, y palmas éxito, palmas éxito integral. Es decir, tiene un coste de oportunidad enorme, recuérdalo, cada minuto que pasas fuera de tu zona de excelencia, cada hora que pasas fuera de tu zona de excelencia, no lo estás pasando en tu zona de excelencia, que es donde eres Superman cuando se acerca al sol. Así que la pregunta que más nos vamos a hacer es, ¿qué tengo que hacer para pasar más tiempo en mi zona de excelencia? Y yo os decía que tenía trampa lo que os comentaba al principio de que ahora estoy pasando mucho tiempo fuera de mi zona de excelencia, pero es que a veces, a veces, te toca salir de tu zona de excelencia porque piensas que estratégicamente eso te va a permitir generar una situación que te permita pasar más tiempo dentro de tu zona de excelencia. Por ejemplo, yo ahora mismo, con este proyecto, lo que estoy intentando hacer es automatizarlo todo, modernizarlo todo y generar una situación que aunque ahora me haga palmar tanto zona de excelencia, en el futuro me permita pasar más tiempo y dedicar más recursos de los que ya dedicaba, que eran muchos, a mi zona de excelencia. Por eso, la pregunta maestra es siempre, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para pasar más tiempo en mi zona de excelencia? Y pregúntate constantemente, ¿qué juego estoy jugando? ¿Cuál es el juego que quiero jugar? O sea, ¿para qué lo juego? ¿Cuál es la lógica externa de este juego? Porque es muy fácil, cada vez que salgas de tu zona de excelencia, aunque sea por una buena causa, como para generar una situación que te permita pasar más tiempo dentro de tu zona de excelencia, es muy fácil, como te he dicho antes, extraviarte en la lógica interna, perderte en el propósito interno de esos juegos y perder esa perspectiva, esa inteligencia integral que te permite entender qué diantres estás haciendo. Pregúntate eso, pregúntate qué herramienta estás usando, estás palmando con la herramienta. O sea, hazte las preguntas que sean necesarias, pero háztelas para pasar más tiempo en tu zona de excelencia. Porque recuerda, la zona de excelencia es aquella en la que, con menos cantidad de recursos, consigues la mayor cantidad de valor. Consigues generar la mayor cantidad de valor para tu vida y para el mundo. Es la zona con la que, con un mínimo input, consigues generar un máximo output. Y ya está, ya está. No nos atrapemos con esto. No seamos como ese atrapadito, ¿no? Que quiere ser cazador y entonces empieza a fabricar un arco y se obsesiona con el arco y se olvida de que su zona de excelencia estaba disparando flechas. Cito mucho esta trampa porque es una de las más típicas, pero hay muchas más. Pero recuerda, esta es una de las más típicas. La del ego, que la he mencionado esta, y esta de salir, de escapar, de perder tu lógica, tu propósito externo, ¿vale? Y quedarte con el propósito interno. Piénsalo así, piénsalo como el arquero. Tú eres un arquero, eres un gran arquero, pero te pones a construir un arco para pasar más tiempo tirando flechas, que es lo que tú haces bien, en lugar de alquilar el arco, por ejemplo, y se te olvida que lo tuyo era tirar flechas. Te quedas ahí atrapado haciendo el arco, incluso en la zona de flujo. Por eso no pensemos que todo lo que es zona de flujo ya es perfecto y ya nos va a llevar al éxito absoluto y a la felicidad absoluta. ¿Por qué no? Porque puedes palmar, puedes palmar éxito y motivación, incluso en la zona de flujo. De hecho, bueno, yo puedo jugar un videojuego que no me aporte absolutamente nada o hacer cualquier otra actividad que me permita estar en una zona de flujo, pero no estoy en mi zona de excelencia. ¿Por qué? Porque aunque el tiempo se me pase rápido, aunque mis habilidades y mis retos estén equilibrados, realmente no estoy generando toneladas de valor, como sí puedo hacer en mi zona de excelencia. Esta es la pregunta clave. ¿Dónde soy capaz de generar mayores resultados con mínimos recursos? ¿Dónde genero ese máximo output con mínimo input? ¿Quién quiere ser el primero que nos cuente su experiencia con la zona de excelencia? Más que experiencia, me gustaría meter un poco el palo en el ojo y hacer una pregunta. Vale, pongamos que yo llevo toda la vida utilizando arcos y flechas y sé que se me da muy bien y que mi propósito estaba, yo qué sé, en cazar un mamut con eso. Y llevo un montón de años sin haber probado otras formas de cazarlo. Me he dedicado ahí a construir el arco. Pongamos que un día cojo una lanza y al principio igual no sé mucho cómo va, pero como me tocaba aprender un poco de todo y salirme de lo que era mi zona de excelencia, descubro que igual poniéndole un poquito menos de input del que pensaba, también podría ser una habilidad que yo pudiera utilizar para acercarme también a esa área de excelencia. Es decir, ¿cómo definimos cuál es nuestra área de excelencia? Porque a veces queremos tener una idea muy clara y a veces por salirse un poquito sin dejar de tener claro la lógica externa, pues igual es bueno meternos un poco en juegos internos. ¿Cuántos añitos tiene nuestra crack? En febrero hago 23. Vale. Pues a ver, esto a lo mejor tampoco es políticamente correcto, ¿no? Porque es como, no, todo el mundo es igual, todo da... Con 23 años estás picando el huevo. O sea, estás ahí en ese huevecito y estás haciendo... Pío, pío, soy un pollito en el caso. Claro, entonces estás en edad de explorar tu zona de excelencia. Y entiéndeme, o sea, se pueden generar nuevas zonas de excelencia, se puede ampliar la zona de excelencia a cualquier edad. Yo a lo mejor a los 70 años de repente puedo descubrir que tengo un talento para la pintura y empezar a sacar el Picasso que habita dentro de mí. Pero en el mundo real tenemos que ser prácticos. Y tenemos que de verdad plantearnos en qué momento estamos de nuestra vida. Y habrá momentos, ya te digo yo, en que... Sí, vale, si a lo mejor yo tengo 55 años y no sé cuál es mi zona de excelencia, porque he estado atrapado, porque no había descubierto el NetKaizen, por lo que sea. O sea, pues ahora es el momento de descubrir cuál es mi zona de excelencia y de explorarlo y de trabajarlo. Me vienen a la mente, hay algunos cracks que son como el vino, que han sacado esa zona de excelencia de forma muy tardía. Me viene ahora, por ejemplo, a la mente un escritor que yo admiraba mucho, Henry Miller, que sus mejores obras, pues prácticamente ninguna la escribió con menos de 50 tacos. Y hay muchísimos genios así. Pero, si tú estás escuchando este mensaje antes de tener 89 años, ¿qué pierdes por empezar ya a explorar a muerte tus zonas de excelencia? Llega un punto, llega un punto en el que ya empiezas a tener una noción clara de cuál es tu zona de excelencia, de por qué clase de actividades está comprendida. Y como he dicho al principio, en todo momento podemos estar ampliando esa zona de excelencia. Pero nos interesa, a partir de cierto punto, que incluso el tiempo que pasamos ampliando esas zonas de excelencia no nos aparte ni nos aleje demasiado de las que ya tenemos. Porque es un crimen. Porque incluso aunque yo desarrolle otras habilidades y sea capaz de hacer otras actividades que van a estar dentro de mi zona de excelencia, ¿por qué darle la espalda a aquellas que ya... donde yo ya tengo súper claro y demostrado que brillo, ¿no? Te pongo un ejemplo mío. Yo, por ejemplo, empecé a hacer vídeos muy tarde. Yo no empecé a hacer vídeos en serio hasta el 2017. No en serio en el 2012. Pero escribo desde que tengo uso de razón. Yo escribo desde que tengo 14 años diarios. Yo tengo miles y miles y miles de páginas de diarios. Qué guay. Puedo llegar a ser muy bueno transmitiendo mensajes cuando no estoy como ahora que estoy súper distraído, ya os contaré por qué. Pero cuando estoy metido en el ajo, yo puedo ser muy bueno dando un mensaje audiovisual. Puedo hacerlo bastante bien. Cuando edito vídeos, puedo entrar en una zona de arte que me gusta mucho y donde puedo crear algo, un producto que no es ni mejor ni peor, puede ser único. Pero te pongo mi propio ejemplo. O sea, yo esto lo descubrí a los 30 y no sé cuántos tacos. Por no decir 40 tacos, ¿no? 2017. Yo realmente me puse a editar vídeo así un poquito en serio en el 2017. O sea, hace cuatro años. Y tengo algunos vídeos con 11 millones de visitas, tengo algunas cosas que yo las vi y me encantan. Y esa es una nueva zona de excelencia tardía de cuarentón. Ahora tengo 45 tacos. Esto, pues eso, hace cuatro años, ¿no? O sea, 2020 es justo hace cuatro años. Pues ya había pasado de los 40. ¿Era sinérgica con otras zonas de excelencia? Sí. Porque, por ejemplo, esos vídeos supereditados de mi canal más artístico, pues casi todos están guionizados. Y la parte del guión debe de mi parte de escritor. Pero mi zona de excelencia más potente era como escritor. Porque ese era mi sueño inicial y tal. Entonces, a partir de ahí voy expandiendo. Pero intentamos, es lo que te digo, crecer sin soltar, sin alejarnos de nuestra zona de excelencia y a ser posible generando sinergias con ella. Vamos a intentar que a medida que ampliamos nuestra zona de excelencia, podamos generar sinergias con la zona de excelencia que ya tenemos consolidada. Ahí es donde iba también a parar. Yo creo que si invertimos... O sea, ¿qué pasa si disfrutamos enormemente de hacer algo que se sale de nuestra zona de excelencia? Yo creo que si invertimos a veces un pequeño tiempo a jugar, ¿no? que realmente disfrutemos. Sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado con el criterio que usamos. Que si el único criterio es disfrutar, pues está en la zona de flujo. Yo ponía antes el ejemplo del videojuego. Yo puedo disfrutar mucho viendo porno. Bueno, con algo que cambie mi vida y que me mejore a mí. Que haya un plan y que haya una estrategia detrás. Y, por supuesto, nos vamos a equivocar muchas veces. Es como si yo ahora, de repente, digo voy a ser programador. Y entonces voy a generar una sinergia acojonante. Porque, claro, como soy escritor y soy videógrafo, además voy a ser programador, pues imagínate, voy a juntar estos tres talentos y voy a hacer unas páginas web flipantes, súper bien guionizadas, con vídeos. Pero además, como voy a programar yo el código de la página web, esa página web va a llegar a unos niveles que no se han visto nunca antes por la sinergia de estos tres elementos. ¿Qué os parecería eso? Potenciador. Pues no. ¿No? No. Hostia, pero yo digo el resultado. Igual te has metido en cosas que te han despartizado, pero había cosas no delegables. Estaría palmando como un hijo de la... Estaría palmando muchísimo. Pero ya lo estaba haciendo. Porque, o sea, una cosa es que yo aprenda a usar cuatro plugins o que adquiera unos conocimientos, pero es que es tan importante entender lo que no tienes que aprender. Hay cosas... Es como si ahora, por ejemplo, quisiera seguir el camino de Edu. Siempre sería un hobby para mí. También es verdad que en mi caso está súper contraindicado porque además de pequeñito me expulsaron del coro de la escuela, ¿no? Por desentonado. Entonces, yo nunca... O sea, con el tema de la música... Pero vamos a suponer que no, pues que con el tiempo pudiera aprender y tal. Siempre sería un hobby para mí. A lo mejor en un momento dado... También es verdad. Yo tengo una edad. No tengo tu edad, Alba. Pero bueno, incluso aunque en un momento dado yo pudiera crear algo bonito y algo muy chulo, fusionando esos talentos, es la curva de aprendizaje para llegar a ser medianamente bueno. Tiene mucho coste de oportunidad. Claro, claro. No es lo mismo. Cuando yo aprendí a editar, pues sí era un mundo nuevo, pero es que hay que tener en cuenta cuál es la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje no era tan bestia. Estamos hablando de que uno puede llegar a ser medianamente buen editor en unos meses, no en unos años. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta qué precio estamos pagando y qué estamos persiguiendo y a qué nivel queremos ponernos. Y luego, muy importante también, yo como editor, yo puedo destacar en un vídeo, pero no destaco por mi capacidad de edición. Yo tengo una capacidad de edición absolutamente mediocre. Absolutamente mediocre. O sea, absolutamente normal, vamos a decir. Absolutamente no destaca para nada. Lo que destaca es dentro de una capacidad normal que yo puedo dar rienda suelta a otras capacidades que ya sí son más extraordinarias sin estar constantemente saliendo de mi zona de excelencia. Claro, disfrutas de editar y le das un uso. Sí, no, pero no porque disfruto, sino porque no me encuentro obstáculos, barreras que constantemente... O sea, al principio sí, al principio... Tienes dominado. Claro, al principio la zona de aprendizaje era tan bestia, la curva de aprendizaje era tan bestia que yo no podía entrar en flujo porque constantemente yo tenía una idea, pero mi capacidad práctica para llevarla a cabo era muy limitada. Entonces, yo ahora simplemente tengo una capacidad normal para llevar mis ideas a cabo y como me desmarco por mis ideas, me puedo desmarcar en la hora final. Pero ahora, por ejemplo, haciendo la web, estoy exactamente como estaba al principio con el tema de la edición. ¿Por qué apuesto por eso? Porque entiendo que con esto y otros temas la curva de aprendizaje no es de años, es de semanas o de meses. Pero yo ahora mismo sí que estoy constantemente palmando zona de excelencia porque yo no puedo ejecutar a la velocidad en la que están mis mejores atributos. Mis mayores superpoderes ahora mismo están completamente capados cuando yo intento plasmar algunas ideas que tengo en la web porque de repente me encuentro con problemas técnicos y con historias que me están sacando constantemente. Claro, o sea que tú en el ejemplo de antes te referías no a que ya tuvieras un talento de programador sino de empezarlo de cero teniendo ya los otros dos talentos. Ahí es donde no sería potenciador meterte en ese berenjenal porque yo te había entendido en el supuesto de teniendo ya la dote también de superprogramador. No, no. No, no. Yo quiero que hablemos de nosotros porque esto es real. Esto es muy real y por eso os invito a que hagáis lo mismo que estoy haciendo yo. Es un ejercicio que yo estoy haciendo y os invito a que lo hagáis también. Os he preguntado yo tal y como soy ahora si yo ahora me pongo esa meta puede sonar muy romántico algunos que no entienden bien el NetKaizen pueden decir oh sí, claro que sí psicología del éxito el cielo es el límite. Pero no está alineado con tu proyecto. No es que tenemos recursos limitados es que si fuéramos inmortales entonces sí. Pues a lo mejor sí pero de momento no nos están dejando mucho ¿vale? Que nos hagamos inmortales. Entonces ahora mismo tal y como está la situación siendo realistas con esa curva de aprendizaje en mi caso sería una palma enorme porque el coste de oportunidad sería enorme. Lo mismo que el mismo ejemplo que he puesto antes yo para llegar a tener a lo mejor los conocimientos de música que tiene Edu o sus habilidades o sea yo a lo mejor si tuviera la mitad de sus habilidades pues podría ser buen profesor porque ahí sí que sí que a lo mejor puedo igual que él tener ciertas nociones pedagógicas y una experiencia y puedo estar ya un poquito más cerca de mi zona de excelencia pero en la parte del conocimiento musical de las destrezas musicales estoy a años luz entonces para yo ponerme a un nivel que simplemente no me estuviera capando constantemente mi incapacidad el precio que tendría que pagar para eso en años en tiempo en dedicación sería enorme es imposible no lo sé puede que no pero 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 porque iba a aceptar yo ese reto por ego por ah es que no puedes Mario es que hay algo imposible estás imbécil lo que te pasa y los y todos los libros que estás dejando de escribir y todo lo que estás dejando de generar y todas las otras ideas se van a freír gárgaras o sea mi verdad yo estaría palmando mi verdadera zona de excelencia por eso es tan importante que si mides unos 60 no te propongas jugar al baloncesto y ojo que ha habido grandes jugadores de baloncesto que medían unos 60 y hay excepciones pero no sé si me he explicado sí que ese era el proyecto de esas personas que medían unos 60 ahí estaban y eran buenos es interesante hacer equipo ¿no? con alguien que sí que tenga esa otra destreza que sí que estaría muy alineada en tu proyecto pero que tú no te cunde ponerte con ello o a lo mejor sí te cunde ponerte hasta unos mínimos y que luego lo demás las otras aptitudes lo potencien ¿no? pero se puede mirar también eso ¿no? de buscar ahí algún socio que sí que controle mucho de eso yo lo que entiendo Edu y fíjate Mario o sea tú dices lo de o sea ah vale tú dices lo de que tú ponerte ahora con lo de programar que sí que lo podrías hacer excelente pero realmente lo que tú eres bueno o sea es lo que digo tú dices no nosotros te vemos y decimos no se pone en eso y lo hace espectacular pero el tú lo que eres bueno o sea lo que realmente tú eres un crack es en la escritura es como como escritor entonces ponerte a aprender otra cosa estás palmando tiempo cuando ya tienes algo en lo que eres bueno entiendo eso con tu zona de excelencia tú sabes que eres bueno escribiendo y los que estamos aquí sabemos que somos buenos en algunas cosas pues hay que explotar más eso ¿no? que perder tiempo aprendiendo otra cosa cuando ya tienes eso que te apasiona y que sabes que eres un crack ¿no? y construir y construir a partir de eso si tú has estado 20 años generando una base de algo pues luego intenta si tú encima de de todos esos cimientos construyes algo intenta que se beneficie de esa base que has creado intenta que no sea algo que no tenga nada que ver intenta que sea algo sinérgico por eso os ponía mi ejemplo de que con el con el caso de los vídeos se ha beneficiado mucho de talentos previos que yo había estado ahí dándole muchísima le había estado metiendo muchísimo gas con el tema del de la seducción de las dinámicas sociales de la salud extrema de la psicología del éxito ahí también hay muchas sinergias no quiero entrar ahora porque si no me pondré pesadito aquí contándoos mi vida pero yo he intentado siempre y a veces cuando no lo he hecho he palmado siempre no me estoy poniendo como un ejemplo de siempre me ha salido ahora mismo yo estoy viviendo en carne propia lo que es salir de la zona de excelencia y es muy duro pero me alegro de que soy consciente de que estoy palmando si yo ahora mismo me picase con esto y se me olvidara que yo estoy saliendo de mi zona de excelencia para generar una situación que me permita pasar más tiempo en la zona de excelencia si yo olvidara esto palmaría muchísimo entonces yo me alegro ahora mismo de estar un poco frustrado vale la cosa Mario que por ejemplo yo tengo la misma edad que Alba yo tengo 23 años bueno ya los cumplí para nosotros ahora estamos en el momento de encontrar la zona de excelencia como dijiste pero hay gente que ya que espera te interrumpo cuidado cuidado con la palabra encontrar porque generalmente yo no lo sé al 100% pero mi intuición me dice que es un combo de encontrar y de crear y hay edades y momentos en la vida en los que realmente desarrollar es donde tienes que poner tu mayor foco que además evidentemente van a ser cosas para las que tengas un cierto talento natural probablemente probablemente o natural o porque yo que sé porque a lo mejor a los 4 años pues como a Mozart te han condicionado pero yo eso lo considero casi natural porque se han generado una serie de sinergias en unos momentos de tu vida a lo mejor tú no eres consciente entonces hay una parte de detectar de observar tus reacciones de ver dónde estás la zona de flujo hemos dicho antes no todo lo que es flujo te va a llevar a la zona de excelencia la zona de excelencia siempre o casi siempre te va a llevar a la zona de flujo y escuchar tu zona de flujo suele ser un buen indicador de por dónde podrían estar tus zonas de excelencia yo creo que perdón perdón dale manilla si quieres primero bueno yo quería contestar un poco al comentario de Alba y yo soy muy neta en muchas cosas pero si es verdad que comprendo que hay una trampa también no solo el ego y ya puestos lo pongo también delante es el éxito es decir el éxito mismo es una trampa yo os pongo mi caso mi vida llegué a un punto que realmente gozaba disfrutaba amaba con pasión todo lo que hacía había logrado tener un lugar importante en lo que realizaba y me tenía muy considerada ¿qué ocurría? trabajaba siete días de siete días para mí no era trabajo ¿por qué? porque disfrutaba era como a veces me llaman la tía María ¿no? pues yo soy como el tío Mario en muchos aspectos llega la pandemia conozco al señor Mario y me hace un crack profundo de encontrar dejar parte gran parte de mi trabajo y centrarme en otra cosa que jamás hubiera pensado claro que uno se tiene que arriesgar claro que uno se tiene que replantear todo claro que uno tiene que empezar a darse cuenta vale está muy bien disfrutar está muy bien tener éxito está muy bien tener dinero está muy bien tener muchas cosas pero de verdad en qué te quieres convertir qué es lo que de verdad habla de ti qué es lo que de verdad sientes y te apasiona y cuando me encontré conmigo misma disfrutando pero orgásmicamente mientras escuchaba a la gente a los caicénecas que empezaban a confiar en mí que contaban sus historias a escribir era como un otro mundo decir guau no quiero volver a la otra forma de vida entonces una de las trampas que quiero poner es que es el éxito mismo también es una trampa inciso rápido ahí a lo mejor hay una pequeña miopía del éxito o sea a lo mejor tú estás viéndote exitoso pero en realidad ahora después del cambio que has tenido es cuando dices espera eso no era éxito eso era lo que la gente pensaría que es éxito pero yo me encuentro mucho mejor así no 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 era éxito porque yo de verdad amo aún esa parte de mi trabajo pero ahora la he colocado en dos días a la semana solo trabajo solo inciso rápido eso precisamente es por el éxito el éxito te ha permitido generar una situación que te permite o sea tú has estado tanto en una zona de excelencia que has sido capaz de generar una situación que te permite explorar cómodamente y desarrollar más tu zona de excelencia a través de nuevas habilidades y de y de nuevas actividades dicho lo cual y me gusta mucho que seamos específicos me gusta mucho porque tenemos que pisar tierra constantemente entonces que mejor que pensar en nosotros en nuestro propio ejemplo y en tu caso maria aunque tú estés ahora expandiendo tu zona de excelencia profundizando en el netkaizen generando nuevas conexiones con la comunidad muchas cosas que yo te veo que haces no te acaban de caer del cielo muchas cosas entroncan con con esas raíces de excelencia seguramente tú ya habías estado desarrollando durante años te pongo ejemplos tú como comunicadora tú ya eras una excelente comunicadora tú ya tenías una capacidad muy por encima de la media para transmitir y para enseñar tú ya tenías una capacidad muy por encima de la media para conectar con otros para empatizar mucha capacidad por encima de la media para tener disciplina para perseguir lo que quieres para enfocarte para no dejarte distraer para ser capaz de practicar ayuno de dopamina para vivir en el momento es decir un montón de capacidades sobre las que tú estás edificando pero tú no estás edificando de cero tú estás tomando todo ese bagaje todo ese éxito previo que además te ha permitido poder dedicar solo dos días y poder desarrollar los otros cinco o sea dedicarlos a desarrollar otras áreas tú has dedicado eso o sea hay que decir que realmente tú estás bebiendo de tu zona de excelencia es que tenemos que ser conscientes de eso es así pero estás expandiendo tu zona de excelencia pero bebiendo de ella es como que estás haciendo un río más grande pero en ningún momento te has salido del río totalmente no puedo no ser yo y elijo escucharme pero si es verdad que tuve que hacer una parada y arriesgarme a dejarlo todo lo que hasta ahora yo creía que era mi vida y cuando está tan encajada tu vida de una manera ese riesgo supone un abismo emocional de decir uff y sobre todo ante el mundo de alrededor mi gente mi familia es cuando vas a volver a trabajar cuando vas a volver a hacer tal cuando digo por ahora no por ahora estoy estudiando por ahora estoy haciendo tal por ahora y claro son caminos tan nuevos que quien lo tiene que tener bien claro es uno entonces pienso que un poco lo que tú comentabas que el recorrido de las personas jóvenes es que es verdad tienen que preparar esa solidez de estructuras y es muy importante seguir en esa dirección que habla de sí mismo y cada vez ir creándolo pero también arriesgarse en algunos momentos a parar reflexión revisión y arriesgarse claro pero es que esa reflexión y revisión es parte del camino es decir tendemos a creer que el éxito es el resultado no el éxito es todo lo que vamos encontrando y vamos construyendo y vamos haciendo es la forma en la que vivimos eso para mí es el éxito pero de esto que dice María o sea ese punto de nosotros lo que tú dices Mario de desarrollarlo se considera estar en tu zona de excelencia ese punto en el que estás aprendiendo en el que estás tomando cosas ahí es flujo ahí es flujo aprender es flujo aprender bien siempre va a ser flujo porque vas a estar en una zona donde el reto y la habilidad están equilibrados yo cuando yo habré pasado horas y horas y horas y horas cientos si no miles de horas sarjeando con personas que a lo mejor me imponían yo ahí tenía varias formas de aprender yo podía aprender estresado o podía aprender aburrido porque no me estimulaba la interacción pero como mejor aprendía en la zona de flujo pero y además esa zona de flujo me llevaba más rápido a desarrollar esa zona de excelencia es el camino más rápido se puede aprender a base de trompicones y a base de estrés y a base de cortisol o aburriéndonos como nos enseña la la programación para masas sí pero se aprende mucho peor y de manera mucho más ineficiente se aprende de manera subóptima entonces en vuestro caso sí que la zona de flujo es fundamental la zona de flujo es condición necesaria para perseguir de manera óptima la zona de excelencia te puedes acercar insisto a trompicones pero si puedes entrar en flujo mejor y eso es una condición necesaria para perseguirlo de manera óptima pero no es suficiente insisto porque puede que tú estés en flujo y estés haciendo el imbécil y yo cuando pienso en los que sois más pequeñitos pues tengo 20 tengo porque si al final es que hay que ponerle números a todo esto yo cuando tenía 20 años estaba años luz de vosotros porque no había Mario Luna en parte puede que sí en parte me temo que sí o sea las cosas como son yo en parte me tuve que inventar porque no existía y me habría gustado y intento a lo mejor ser el hermano mayor que me hubiera gustado tener el tío el tío el tío Mario a mí me habría gustado tener un tío Mario y a lo mejor he tenido algún referente y tengo muchos referentes y yo a lo mejor pues cuando pienso en esa en ese en ese Mario Luna que no existe ¿no? ideal pues seguramente sea una mezcla de muchos referentes y tal pero que al final es algo que a mí me hubiera gustado encontrar pero en cualquier caso yo cuando pienso porque le ponemos número es que hay que ponerle número cuando pienso en esos 15 16 17 20 20 pocos años pues hay que verlo un poco como raíces de un árbol sí tú ya puedes tener raíces expandiéndote en esta o en aquella dirección pero en un momento determinado si tienes que trasplantar el árbol lo puedes trasplantar y lo puedes llevar de un sitio a otro muy distinto pero llega un momento de cuando ese árbol tiene raíces de excelencia muy grandes ¿lo puedes trasplantar? sí pero el coste es enorme tú imagínate un roble de no sé cuántos miles de años que está ahí con unas raíces enormes la cantidad de máquinas y historias que necesitas para trasplantarlo y entonces lo único que tienes que preguntar es sí, no hay nada imposible claro que no hay nada imposible pero ¿vale la pena? ¿o estás palmando? ¿no es mejor que ese roble siga creciendo en la dirección que está o expandiendo sus ramas en más direcciones pero sin perder sus raíces y anclándose todavía más en esa excelencia para dar sombra a más gente y ser más testigo de esa gloria que es la creación perdona Edu sí que yo quiero contestar un poco al tema de la edad y tocarlo con referencia a esto que estás diciendo también porque lo planteaba Alejandro si estaba la gente de 20 23 años está en el momento de encontrar zonas de excelencia yo creo que a ver sí es una edad que desde luego estás descubriendo muchas cosas y seguramente tienes un estado que si eres bastante caiceneca vas a estar en el mejor momento de tu vida para eso para descubrir pero creo que tampoco hay una edad concreta a la que puedes descubrir y desarrollar eso que no se nos olvide y desarrollar sí 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 bueno sí el caso es que yo creo que no hay edad o sea desde pequeño puedes tener ya una zona de excelencia por ejemplo lo que decías de un Mozart yo en mi caso sin compararme con Mozart pero yo en mi caso desde pequeño siempre he tenido la música en casa y entonces eso me ha hecho que eso ya era una zona de excelencia para mí pero luego creo que efectivamente a ver ordenemos las cosas primero la edad sí que sí que es determinante a lo mejor para lo otro que decías de si ya has echado muchas raíces ya eso va a suceder cuando ya tengas más edad no a los 14 años ¿no? pero pero luego la a ver que se me va ah sí hay que estar atentos en cualquier edad a que a lo mejor sí que puedes desarrollar otras zonas de excelencia por ejemplo a mí me ha pasado que en el tema audiovisual a lo mejor he hecho un parón y no lo he seguido desarrollando pero sí me he encontrado que para mí era una zona de excelencia el tema de las cámaras de bueno eso en poco tiempo pues pude hacer cosas profesionales incluso me desarrollé profesionalmente me o sea estuve trabajando de eso en muy poco tiempo ¿no? entonces claro y yo ya tengo treinta y pico pero perdona que te haga una pregunta Edu ¿tú a qué aspiras? ¿tú aspiras a ser un editor excelente? o sea por encima del del 99,9% de editores ¿o aspiras a ser un creador excelente? a ver lo primero desde luego no o sea es algo que estoy un poco en la misma línea que tú creo que si me si me dedicase específicamente a eso creo que podría ser excelente pero no me interesa por eso porque yo ya tengo muchas raíces en otras cosas entonces por eso precisamente también he hecho un varón en eso ¿no? bueno quizá también me he encontrado algún obstáculo y he dicho espera no merece la pena tampoco apostarlo todo ahí y dejar todo lo demás entonces simplemente he visto que no me compensa como creador pues sí la verdad sí aspiro quizá a eso en el fondo pero tampoco me obsesiono es decir y como creador ¿qué porcentaje de esa excelencia no estaría nutriéndose de áreas en las que ya eres muy excelente? ¿qué porcentaje de esa excelencia? o sea tú me dices por un lado yo no aspiro a ser el mejor editor del mundo yo aspiro es que eso me recuerda un poco a mí por ejemplo yo aspiro a que la edición no sea un obstáculo entre mi creación o sea entre lo que tengo aquí y lo que plasmo yo me conformo con que la edición o sea aunque la parte técnica no sea un obstáculo quiero llegar a ese nivel de competencia pero es que es lo que decía no es lo mismo es decir yo en esto aspiro a una zona de competencia porque si yo soy un editor competente voy a poder ser un creador excelente porque ahí sí vas a poner tu edu que llevas desde los cinco años estimulando tu creatividad a través de muchas formas la música una de ellas pero que en definitiva te está haciendo una persona creativa y tú estás ya con un montón de raíces vuelvo a la analogía del árbol estás muy enraizado en ese tipo de excelencia y entonces lo único que estás haciendo es generar otra raíz en un terreno que antes estaba duro y donde no te permitía generar una raíz que era tu incompetencia técnica en el ámbito de la edición o en el ámbito a lo mejor del montaje o de o de los planos o de lo que es la dirección pero si tú llegas a un nivel de competencia sin más de repente esa raíz nueva de creatividad audiovisual que quieres generar ya no se está encontrando esos obstáculos se está encontrando tierra blandita y ahora por ejemplo me viene a la mente el propio Bruce Lee Bruce Lee hizo peliculones Bruce Lee hizo peliculones y los dirigió él o sea Bruce Lee hizo auténticos auténticos blockbusters y Bruce Lee su zona de excelencia no era la dirección vamos eres tú Andoni que te veo campeón vamos a hacer una cosa os silencio a todos y os vais activando conforme habléis porque si no perdemos limpieza de audio y luego nos lucra escucharnos guays en los podcast pero os vais activando os vais activando yo Bruce Lee me pilla de cerca porque porque yo he sido muy flipado de las artes marciales de pequeñito y tal quizás eso también influye en el enfoque del NetKaizen pero yo conozco bastante la historia de Bruce Lee y y el tío era un crack era un crack en muchos ámbitos era un crack como filósofo era un crack como artista marcial era un crack como maestro y a una edad tardía desarrolló la capacidad de además dirigir películas era bastante crack como actor esto no lo sabe mucha gente pero el de niño ya era bastante crack como actor como comunicador y como y como muchas cosas pero él desarrolló esta capacidad desarrolló esta zona de competencia no de excelencia más tarde pero llegó a hacer películas si ves algunas de las películas que dirigió Bruce Lee son únicas y tiene detractores y tiene gente que no le gusta pero no hay otra película igual y son películas que además fueron súper taquilleras en un momento además donde a los chinos les discriminaba en fin un montón de historias pero que al final tuvo mucho éxito pero no fue porque fuese un director excelente sino porque se convirtió en un director competente y entonces esa competencia le permitió plasmar partes de sus capacidades donde sí era excelente como artista marcial como filósofo como filosofía de la lucha como comunicador y pudo plasmar todo eso sin obstáculos y pudo crear unas películas únicas y muy exitosas pese a no ser un director excelente simplemente un director competente pero ya no se ponía en su camino es lo que os comentaba antes de la raíz es lo que me pasa a mí ahora mismo con el proyecto web y con algunas cosas no quiero que ciertas incompetencias técnicas se interpongan en mi camino y hay cosas que sí quiero delegar pero hay otras que no por razones que insisto no voy a entrar ahora a ver si no sería demasiado entrar en cosas ya demasiado específicas que os aburrirían pues yo creo que no lo puedes perdón que te quería decir de esto que dice Mario que yo lo que entiendo de tus competencias que tu zona de excelencia es la de creador o sea cuando estás creando cuando es eso que realmente te encanta y cuando estás con la edición que es compaginable es tu zona de flujo pero como ambas cosas se compenetran no hay ningún problema o sea porque de edición a crear es algo que funciona pero tu zona de excelencia es como creador la música edición y todo eso ¿no? Totalmente o sea Mario en el caso de Mario sería zona de flujo lo que está haciendo ahora de webs y edición no, no, no en webs no estoy en zona de flujo no estoy palmando flujo también todavía lo que pasa que la ley de la inercia se lo suyo ¿no? Exacto ahora estoy ahí pero a ver tampoco entro no llego a entrar ¿por qué? porque hay tantas cosas que tenía que poner al día en mi proyecto cosas que se habían quedado sueltas insisto no es Nación NK es ultrapuntero precisamente pero hay un montón de historias que estaban en el puto pleistoceno entonces ¿qué pasa? que terminas una cosa y tienes que empezar otra bastante distinta entonces te van a aprender tantas competencias nuevas tan distintas unas de otras que no cuando empiezo a pillar flujo no te digo ya competencia y no te digo ya excelencia eso no lo ven mis ojos ni en pintura simplemente con el flujo me cortan cuando empiezo a estar un poquito en flujo a otra cosa mariposa yo lo que entiendo por Edu Edu sí habla perdón nada a ver yo quería daros la razón tanto a Alejandro como a Mario en gran parte o sea creo que Mario no lo has podido explicar mejor es realmente he encontrado algo que he desbloqueado que puede servir a mi intención de creador hay otras cosas que todavía me tendría que desbloquear pero yo creo que en concreto el tema de la edición de vídeo la grabación incluso es algo que que sí que si yo fuera mucho más joven y no hubiera echado raíces en otras cosas sí que podría convertir en una zona de excelencia porque yo no sé comparándome con a lo mejor gente que tenía alrededor veía que iba más rápido aprendiendo pero llega un momento en el que no me interesa porque entonces está empezando a entorpecer por ley de rendimientos decrecientes el resto de mi lo que sí que ya está establecido en mi vida como zona de excelencia entonces creo que hay que estar atento un poco por el coste de oportunidad por el coste de oportunidad creo que hay que estar atento a eso a decir vale esto porque a veces sucede que encuentras zonas de excelencia pero que no te renta desarrollarlas hasta el final y dejarlas solo pues en llegar a un nivel de competencia como decía Mario competencia al servicio de la excelencia vamos a intentar sintetizarlo así eso es y luego una cosa más creo que también pues eso simplemente hay que estar atento porque pueden aparecer esas zonas de excelencia o puedes encontrar cosas en las que sí que puedes desarrollar una zona de excelencia más mayor como le sucedió a Mario y cómo encontrarlas pues para mí es eso ahí sí que conviene compararte compararte pero inteligentemente buscando gente que realmente parta de tu misma situación y comparándote por ejemplo si tienes gente en un curso al que estás yendo y está aprendiendo desde el mismo punto que tú y decir ah mira yo estoy obteniendo resultados antes que esta gente pues entonces ojo a lo mejor esta puede ser una zona de excelencia ahí tienes que ponerte a pensar si realmente te interesa perseguirla o no poniéndolo en contexto con todo lo demás yo además Edu una cosa que vengo rato ya pensando desde hace rato cuando lo dijiste de que no tiene que ver con la edad sino con realmente encontrarte como ya todos lo sabemos vivimos dos veces al nacer y antes y después después de haber conocido el NetKaizen entonces cuando ya estamos con estas cosas de crecimiento cuando ya estamos descubriéndonos es como más fácil saber en que eres bueno y yo además de zona de excelencia Mario y dime qué te parece zona de excelencia y una palabra que a mí me tiene mucho poder es qué me apasiona o sea esa pregunta qué me apasiona en qué soy bueno yo por ejemplo lo que dijiste Mariana dijo hace un rato y me quedó que ella te conoció hace un año mira todo lo que ha hecho hace un año conociéndote yo Mario y me quedé con eso porque dijiste que en el 2017 empezaste a editar los videos más yo te conocí en el 2017 con el video de cómo ser más guapo en 10 segundos y para mí fue un antes y un después entrar en tu canal y ese fue mi momento ese fue mi punto porque antes hiciste cuando empezaste dijiste la pregunta tu zona de excelencia o sea cuál es tu zona de excelencia mi punto fue a partir de verte a ti luego conocí a más personas pero siempre volviendo a ti y Alejandro como soy hoy eso es gracias a lo que aprendí de ti de Mario Luna mi zona de excelencia va de eso del crecimiento y he descubierto cogiendo porque me considero una persona que coge lo mejor de cada persona me encanta la música me encanta el deporte y me encanta el desarrollo personal y he ido descubriendo que mi zona de excelencia está en eso en la oratoria en el desarrollo personal en la mejora continua y eso lo descubrí hace nada o sea lo descubrí hace cuatro años lo descubrí hace un año con todo lo que pasó de la cuarentena de cómo todo lo que yo iba aprendiendo de ti y de otras personas yo podía transmitirlo y podía llegar a más gente y es algo que en lo que yo me siento bueno entonces creo que de su excelencia también debemos pensar qué me apasiona y en qué soy bueno Mario no me gusta mucho que habéis abierto un melón muy interesante porque está claro que nos tenemos que preguntar cómo pasó más tiempo pero me alegro mucho de que los yogurines estéis diciendo bueno pero primero cómo lo descubro y cómo lo desarrollo y la verdad es que es una pregunta clave una vez tenemos claro que la zona de excelencia es la zona de máximo lucro y la de menos coste de oportunidad cómo lo descubrimos y habéis apuntado varias ideas Alejandro está hablando de que me apasiona dónde entro en flujo fácilmente me gusta también mucho que Edu ha dicho vale pero en qué soy bueno y cómo descubro objetivamente que soy bueno y entonces Edu ha dicho compárate y ves algo que nunca esto vamos esto es sacrílego en la autoayuda para masas tú utilizas la palabra compárate y te queman en todas las hogueras o sea acabas de profanar no porque tú eres único y especial y no te tienes que comparar pero sin embargo ha dicho una cosa muy valiosa que es compárate con gente a tu alrededor haciendo lo mismo y además que partan en unas condiciones de pues similares ¿no? quiero decir que no tengan desventaja porque claro si te comparas con alguien que se ha apuntado al curso pues ocho meses después que tú ¿no? por ejemplo pues evidentemente no es una comparación muy fructífera o al revés tienes que de verdad encontrar criterios objetivos para compararte y entonces me gusta mucho que si tú ves que se te da bien oye que te tiras al agua y dices oye pues si este tío está al mismo tiempo que yo y yo me siento como una sirenita y él en cambio pues parece aquí un percebe ¿no? que está así pues a lo mejor es que se me da bien el agua a lo mejor es que soy bueno nadando a lo mejor es que tengo aquí un y encima me gusta encima me gusta que comentaba Alejandro así que vamos a ver qué opinas de estos criterios y qué más criterios podríamos utilizar para detectar posibles zonas de excelencia que vamos a luego desarrollar metiéndole muchísimo gas Mario y un inciso con lo que tú dices de desarrollarse o sea lo importante que es seguir aprendiendo seguir creciendo porque como dije antes si no hubiese sido por Mario Luna yo Alejandro el que soy hoy no sabría lo que le apasiona ni sabría ni tendría una idea de cuál es su zona de excelencia y en lo que es bueno entonces creo que también eso es muy importante encontrarse y desarrollarse para poder encontrar tu zona de excelencia si me permitís voy a contar un secreto Mario si me permites tú Mario me hizo una pregunta cuando yo le contaba lo feliz que era y lo que me encantaba mi vida y me hizo una pregunta que fue el crack vale Marian si ahora tuvieras la capacidad de dejar toda esa estructura que has creado si tú no te dedicaras a todo eso ¿qué harías? ¿qué de verdad te enamoraría? y para mí eso fue un run 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 que es lo que ha dado movimiento es decir también es bueno esa revisión que te hace si tiraras todo eso abajo que has construido hayas llegado donde has llegado ¿querrías tener otra vida? es que si esa estructura mental que has creado si esos hábitos y esas rutinas no te apasiona es que estás palmando estás palmando existencia vital no y además aprendizaje porque nunca vas a poder competir es que eso es verdad cuando os decía oye si mides 1,60 no intentes ser el mejor del mundo en el baloncesto hablaba en general y he dicho hay excepciones es decir a menos que te vuelva loco el baloncesto a menos que cojas una pelota y es que te quedes ahí hipnotizado y aparte seas mucho mejor que mucha gente de 1,60 y de 1,90 y claro tú no puedes competir contra alguien al que te vuelve loco o algo yo una de las razones esto me recuerda mucho a la época de los talleres del sargeo una de las cosas que a mí me obsesionaba y por eso me obsesioné mucho con la zona de flujo y por eso me obsesioné mucho con desarrollar un sistema que nos permitiese disfrutar de cada interacción independientemente del nivel en el que estuvieras que tú pudieras progresar sin salir en ningún momento de tu zona de flujo y todo lo que desarrollamos del método SC y del ganador ganable y de los 5 propósitos iba todo en esa dirección porque yo desde un punto muy temprano me quedó clarísimo que por muy bueno que fueras que por mucho que gustas a las chicas que por muchas ventajas que tuvieras al final el ganador el que más iba a progresar era siempre la persona que más disfrutaba con ese proceso y que nunca ibas a poder competir contra alguien que disfrutabas y tú no disfrutabas y curiosamente en el ámbito del sargeo ocurría mucho eso de que a lo mejor en un taller venía gente se lo curraba en ese momento te esfuerzas haces aperturas porque es algo que en principio es un poco a contrapelo de socializarte con desconocidas es algo que la sociedad digamos no te pone de cara entonces claro yo me daba cuenta digo joder hay gente que puede parecer muy buena que lo puede hacer muy bien una vez pero si esa gente no aprende hacerlo sostenible y la mejor forma de hacerlo sostenible es disfrutar esa gente no tiene nada que hacer al lado de alguien que aprende a hacerlo sostenible porque aprende a hacer el proceso en sí gratificante es decir no solamente estás palmando felicidad y estás palmando tu segunda vida sino que estás palmando el propio aprendizaje estás palmando la propia zona de excelencia porque al final nunca vas a progresar en algo de la misma forma que si ese algo te vuelve loco Mario aquí existe un hack un hack que se puede implementar para lo que estás mencionando Edu de la competencia y para lo que tú estás mencionando sobre sobre tus habilidades y cómo juega en el mercado ¿no? y es y es que creo que tú lo has mencionado muchas veces anteriormente en tus videos crear tu propio nicho porque muchas veces y combinado con lo que dice Alejandro de la pasión muchas veces no nos apasiona el sistema tradicional tal vez en un nicho que sí o sea nos gusta el nicho pero la forma o el sistema en que se está creando o sea es no no o sea no nos provoca cambiarnos totalmente para un área diferente solamente porque el sistema tradicional que existe en eso que estamos buscando desarrollar o crecer o desarrollar nuestra zona de excelencia no nos gusta no nos gusta y no fluimos pero cuando creamos nuestro propio nicho cuando creamos algo diferente que está unado algo que tal vez no se ha creado es cuando logramos disfrutar más del proceso sin tener que cambiar totalmente nuestro objetivo me encanta porque además es súper caiceneca lo que has dicho y es muy de explotar nuestra inteligencia integral porque de nuevo la programación para masas nos anima fomenta constantemente un segundo que hago ruiditos de fondo fomenta constantemente que desarrollemos nuestra inteligencia estrecha que seamos muy buenos en algo pero que olvidemos realmente el porqué del juego y que no seamos capaces de ver posibles sinergias posibles transferencias de resultados y no sé en qué estarías pensando tú exactamente enrique pero mientras tú hablabas me venía a la mente el ejemplo del creador del decadlón del decadlón digo del triadlón antes había gente que era muy buena muy buena con la bici gente que era muy buena muy buena nadando y ya no se me acuerdo y corriendo es la otra parte del triadlón y de repente un pavo dice oye que yo soy un mediocre en cada una de estas tres cosas pero adivina qué te voy a crear un deporte y a lo mejor no tengo ni idea de quién fue el creador del decadlón del triadlón perdón pero que podría ser alguien así que perfectamente dijera oye mira soy normalito normalito tengo soy competente ¿vale? soy competente corriendo soy competente nadando soy competente con la bici pero resulta que soy excelente con las tres a la vez y os voy a crear esto y en esto voy a ser el más crack del mundo y si os fijáis el propio NetKaizen tiene mucho de eso y el propio NetKaizen es un nicho completamente nuevo que no existía entonces no sé si vas por ahí Enrique pero desde luego es lo que a mí me venía a la mente cuando hablabas voy por allí porque me pasó que desde un inicio yo comencé con mis ganas de querer aprender de economía porque tiene una insatisfacción del sistema político-monetario que existía no solamente en mi país Venezuela pero en el mundo Menudo Melón Menudo Melón acabas de abrir Sí 2016 2015 y yo comienzo a explorar ese mundo y bueno en mi perspectiva aprendí o entendí que pues habían ciertos jugadores que dominaban el juego tanto los bancos como la parte política tanto las empresas grandes y dije ok sé que como un individuo único tal vez ahorita en ese momento tenía que 18 años no pudo cambiar no va a ser un cambio tan impactante vamos a aprender las reglas del juego y vamos a unirme al juego para entenderlo y luego creo que cuando esté dentro y logre crear cierta fuerza tal vez pueda crear un cambio o un sistema diferente afortunadamente durante el camino pues me desarrollé en la parte de las empresas luego me desarrollé en la parte bancaria financiera pero entré a un sistema que dije no me gusta cómo funciona o sea la forma en que estaba ayudando a las personas en sus finanzas no me gustaba porque estaba restringido por los bancos grandes por los que estaba trabajando y todavía aún estoy trabajando pero gracias a las redes sociales por ejemplo ya logró compartir contenido que no no se restringe por ahora no me restringo no me restringo de lo que me diga esta compañía del sistema tradicional sobre cómo se debe llevar la finanza sobre qué que puedes que puedes recomendar qué no puedes recomendar y afortunadamente pues obviamente con el nuevo sistema financiero descentralizado que se está desarrollando se abren mil y un puertas más y por eso les menciono que y yo estuve súper desmotivado cuando estaba en el sistema cuando no veía alguna alternativa cuando no veía un nicho que aún tal vez no estaba tan conocido y yo decía cómo voy a cambiar esto si las reglas están tan impuestas que que todos debemos seguirlas y se sancionan y está súper súper controlado y cualquier movimiento que haces bueno las repercusiones son inmensas pero afortunadamente pues muchas cosas se han dado y ahí es cuando digo wow ahora es la oportunidad para crear mi propio nicho aprovechar de las nuevas tecnologías y las nuevas oportunidades que están creando y el juego ha cambiado completamente porque la pasión que siento ahora no la sentía antes cuando solamente veía el único camino que ya existía pero que ahora es infinito de posibilidades creo que has tocado otro tema muy chulo que es la conciencia de el haber palmado durante cierto tiempo con un sistema frustrante con un sistema que no te da los resultados que debería darte es uno de los principales requisitos para apreciar un buen sistema mucha gente no tiene ni idea de lo que ofrece por ejemplo el ámbito de las finanzas descentralizadas porque no han sentido la frustración que tú sí has experimentado con las finanzas centralizadas con el dinero CIAT lo mismo se aplica en el ámbito de la salud solamente aquel que de verdad ha perseguido la excelencia siguiendo las directrices oficiales ha podido desarrollar esa frustración justamente hoy hablaba con un crack que hace consultas particulares y claro el nivel de frustración que él ha sentido con pacientes con familiares o incluso consigo mismo es tal que luego cuando descubre otras verdades que han estado ocultando otras maneras otras vías la pasión que siente luego no tiene nada que ver es como que has estado ahí con el tirachinas aguantándolo aguantándolo y de repente lo sueltas y boom eso ha cogido muchísima fuerza lo mismo os puedo decir del amorcito de las dinámicas sociales cuando has probado la vía frusca durante años y décadas y te has estado ahí golpeando la cabeza cuando de repente empiezas a olfatear otros caminos y yo creo que eso es lo que a mí por ejemplo me quita el sueño del NetKaizen y creo que fíjate has sacado el tema de las finanzas y de la inteligencia financiera lo que yo ahora llamo Jiu Jitsu financiero pues este es otro buen ejemplo esto es una zona que de nuevo en mi caso me ha sacado mucho de mi zona de excelencia porque en muchos ámbitos financieros yo era cinturón pollo si bien es verdad que en otros el terreno estaba abonado por ejemplo yo quizás porque siempre he sido bastante friki de ciertos aspectos de la cultura e intentar entender cosas yo llevaba años en los que yo ya era muy consciente de que algo fallaba con el sistema fiat yo ya llevaba años escuchando a frikis del oro como por ejemplo Peter Schiff o Maloney o muchos otros entonces yo ya llevaba años sabiendo que ahí algo no encajaba y cuando de repente me pasaron la información buena la alternativa esta que puede suponer esta revolución estaba realmente mucho más preparado para absorber ciertas cosas y me queda muchísimo camino por recorrer muchísimo o sea lo que quiero decir que que bueno que esa es otra zona donde yo por ejemplo he salido mucho de mi zona de excelencia ahora empiezo a entrar en ciertos ámbitos en zona de competencia que no de excelencia pero yo es que entiendo tengo tan claro que no puede haber un netkaizen no puede haber un sistema de defensa personal para hacerle frente a la vida sin sin que ese sistema contemple la fortaleza financiera si nos estamos haciendo más fuertes en lo más importante y los juegos más importantes son el juego de la salud el juego del amor de la autoestima el juego del del fitness también hasta cierto punto pues el juego financiero es fundamental el juego de realizarnos profesionalmente por supuesto pero la parte financiera la parte de realmente ser fuerte y resiliente y antifrágil financieramente hablando ¿cómo le va a dar eso? entonces la motivación que yo he sentido sobre todo al principio para para poner eso que estaba a menos nivel a mucho menos nivel que otras áreas y llevarlo a ese nivel era brutal porque entendía también el sentido y quizás también deberíamos hablar de por último del sentido hemos hablado del nicho de encontrar un nicho donde realmente tú puedas tener una zona de excelencia que no tienen otros hemos hablado de detectar lo que nos apasiona de compararnos con otros de manera objetiva y yo por último diría ¿qué me decís del sentido? de verle todo el sentido del mundo a esa zona en la que estás desarrollando tu excelencia porque yo ahora por ejemplo donde quiero desarrollar zonas de competencia en el ámbito de la web y de otros cambios que estoy haciendo lo que más me mueve es el sentido que sé qué lugar ocupa exactamente dentro del proyecto lo mismo me pasó con el judicio financiero lo mismo me ha pasado con muchas cosas el sentido verle sentido ¿qué podéis decir del sentido? si me dejáis os hago un inciso para hilar todo esto porque cuando Mariana ha dicho me pregunté a mí misma si eso lo que estaba haciendo lo repetiría o lo cambiaría y es que cuando nos escuchamos a nosotros mismos nos podemos dar cuenta que algunas cosas pueden cambiar en nosotros es decir en base a cosas que podemos vivir experiencias por ejemplo Mario tú empezaste con todo el tema de la seducción pero a día de hoy tu proyecto es el NetKaizen ha tenido como una transición completamente coherente porque tú mismo has ido evolucionando como persona entonces puede pasar que un día nos levantemos y digamos wow todo aquello en lo que estaba puesto de golpe ya no me motiva o sí pero se va a ir a dirigir hacia ese otro sitio entonces eso le tenemos que ir a nosotros ese sentido pero que puede ser modificable porque al final somos personas que podemos cambiar no somos algo pero fíjate tú has dicho sí tú has ido evolucionando y tal pero es que aunque no hubiera ido evolucionando es que tenía sentido es que si yo quería ser el mejor científico de la seducción y estoy utilizando la palabra deliberadamente seducción que es otra palabra que está bastante estigmatizada pero incluso si yo me planteaba la seducción como una ciencia llega un punto en que por coherencia tienes que aceptar que parte del éxito se debe al marketing del producto pero que luego hay otra realidad que es el propio producto y que ese producto compite dentro de un mercado y llega un punto en que si eres honesto como científico de la seducción te tienes que dar cuenta de que existe una línea de rendimientos decrecientes donde si tú le sigues echando arroz a esa paella a partir de ese punto la paella ya no empieza a mejorar sino que empieza a empeorar un punto a partir del cual tu tiempo incluso si quieres ser el mejor seductor del mundo deja de estar mejor invertido desarrollando rutinas desarrollando técnicas estrategias desarrollando psicología femenina practicando sargeo llega un punto insisto en que incluso desde ese punto de vista deja de estar mejor invertido tu tiempo en ese frente y empieza a estar mejor invertido pues a lo mejor en el gimnasio o estudiando algunas cosas de nutrición o mejorando tu situación financiera o mejorando tu situación profesional y sintiéndote más realizado e insisto incluso desde el punto de vista de alguien que solamente se plantea cuál es el mejor camino o sea el camino más óptimo para mejorar tu situación con las personas que te gustan no sé si nos damos cuenta es decir que sí que nosotros evolucionamos que tenemos que tenernos en cuenta pero pero es que incluso el sentido es que es el sentido es que llega algo hay un punto que yo creo que que mucha gente tampoco le da mucha gente tampoco va a ser capaz de afrontar esto por miedo a los cambios que implica porque yo por ejemplo cuando llego a la conclusión de que si las dinámicas sociales están muy bien pero hay un punto a partir del cual incluso desde el punto de vista de las dinámicas sociales estás invirtiendo mejor tu esfuerzo y tu tiempo en otra área pues eso implica decir vale hay que reinventarse pues a lo mejor hay que escribir un libro de 1200 páginas y ser un científico también de esto de nuevo había más sinergias muchas más sinergias de las que la gente detecta porque no puedes llegar a ser muy buen científico de la seducción si no tienes ya una psicología del éxito desarrollada y con cada sargeo con cada taller con cada experiencia intensa de este tipo y no me quedaba más remedio o sea pero incluso desde el momento en el que escribí 100 cartas a 100 editores para que me publicaran mis Scode y 99 me rechazaron y os digo un número aleatorio probablemente fueron más de 100 todo eso ya implicaba un camino una psicología del éxito sin la cual era imposible recorrer ese camino entonces realmente aprovechar todo esto para desarrollar en el Kaizen era más sinérgico de lo que parecía pero insisto es que desde el punto de vista puramente conceptual el verle el sentido a algo es muy importante para perseguir la zona de excelencia porque yo llego a un punto en el que dejé de verle sentido pero insisto no porque yo no porque yo me desarrollase no porque yo evolucionase que también sino porque la propia coherencia del sistema la propia lógica la propia evolución conceptual que me podría haber pasado a mí pero te pasaría a ti exactamente igual si eras honesto porque de eso va la ciencia la ciencia va de que no importa cómo sea yo no importa cómo seas tú si los dos somos honestos vamos a llegar a las mismas conclusiones si tenemos los mismos hechos y tenemos resultados objetivos de nuestros experimentos ¿vale? o sea con unas premisas y con ciertas situaciones vamos a llegar a las mismas conclusiones de eso va la ciencia y en este sentido yo creo que mucha gente le va a dar la espalda al sentido por miedo por miedo al cambio y yo digo que el sentido es más poderoso de lo que parece y esto me recuerda también a lo que comentaba María al principio con ella misma que a veces hay que dar saltos que dan mucho miedo que dan mucho miedo y esto tiene que ver con aquel summing en el que hablábamos de reinventarnos ¿os acordáis? porque claro cada vez que nos reinventamos estamos saliendo de nuestra zona de excelencia pero al final volvemos a lo mismo a veces hay que apostar y a veces tienes que salir de tu zona de excelencia para generar una situación que te permita entrar más plenamente en tu zona de excelencia yo comentaba que también podía ser una trampa ese éxito o ese estado entre comillas de excelencia si no te atrevías a salir es decir es necesario salir también y dejar lo que has creado para verlo desde fuera con la distancia y aún seguir generando mejoras pues la verdad es que tienes toda razón del mundo y al principio yo no había dado paso mi vida ya era feliz radiante creía que no había pasos mayores pero en el fondo es que siempre uno puede hacer ese camino de salir observar revisar y dar un paso mayor siempre pero claro genera un estrés sin cortisol brutal porque todo te está ahí boom que es lo que yo te respondí no 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 me líes no me líes que yo tengo muchísima faena yo tengo muchísima faena fue mi primer vídeo y lo dije tal cual así es que era imposible mi mente negaba la posibilidad de cambios nuevos está tan sólido dentro de nuestro inconsciente lo que hemos creado que nosotros mismos vamos a justificar nuestras acciones y nuestras decisiones por eso mismo hay que parar y ser muy honestos y atreverse a generar cambios desde esa misma escucha honesta y no siempre se hace totalmente un claro ejemplo ¿quién se ha llevado mi queso? igual el queso estaba en un lado pero es que ahora tienes que salir de ese lado porque el queso ha cambiado de lugar esto es ostras pues igual esto llevo muchísimo tiempo dedicándome pero es que ya no aporta nutrientes quizá esos nutrientes del alimento los puedo encontrar en otra área y por tanto no puedo seguir con esto porque dedicarme al derecho dedicarme a tal eso no va a hacer que yo tenga unos niveles hormonales más grandes o que yo esté en mi zona óptima de saber cómo gestionar mis hormonas o en las finanzas tú no puedes dejar estudiando en esa asignatura zampulléndote y no hacerte cargo de tus finanzas porque puede llegar un día que lo palmes todo por no haber control entonces a ver dónde está el queso vamos a ver esa zona de excelencia porque igual ha cambiado el lugar no podemos permitir tener esa inteligencia banal limitadita de no Andoni que los tiempos cambian o sea quién se iba a imaginar así de esos años que ahora íbamos a estar tan metidos con las criptomonedas que iban a ser tan importantes que los streamers iban a tener más visualizaciones que los que están en televisión que llevan toda la vida haciendo eso dicen que es más importante tener la habilidad para el cambio que la propia habilidad que tengas o sea tener la habilidad de reinventarte de crecer una y otra vez así que algo así te pasó a ti Mariano ya tenías algo en lo que eras muy buena y ahora estás has evolucionado hacia eso que estás haciendo ahora también basándote en parte en eso claro y en amar el perder en todo momento tienes raíces eso es lo que más te ayuda a hacer el cambio y en casos de personas jóvenes como yo como Alba es momento de encontrar esa zona de excelencia y crear esas raíces para que en un futuro si ya no hay YouTube y Twitch y hay el perro Puck la red social el perro Puck es ser unos cracks en eso y poder utilizarlos si de momento para vosotros hemos dicho la receta básica es que me apasiona vale que zonas me vuelvo loco y entro fácilmente en zona de flujo en que soy bueno y me comparo con gente que esté en mi misma situación para detectar si soy mejor o peor si tengo una predisposición si puedo crear un nicho que no ha sido creado y a que le veo sentido lo del sentido es que yo creo que vale para todas las edades porque como comentaba Mariam da igual que tú si tienes que sacar nuevas raíces lo que sí que es verdad que estamos viendo tanto en su caso como en el mío como en el de Eduardo estamos viendo que generamos nuevas raíces pero en todo momento estamos permitiendo que las raíces digamos más consolidadas nutran a las nuevas es decir tú no estás generando algo de cero sino que estás bebiendo yo mismo el cambio en la evolución que yo veo súper lógica de las dinámicas sociales antes edición científica antes escode hacia el NetKaizen muchos expertos de marketing no le ven sentido financiero y es verdad que durante mucho tiempo incluso ahora probablemente yo todavía esté palmando yo probablemente sería inmensamente ultra exitoso financieramente si me dedicara a ser solo gurucillo del amor y además tomara un bando no tú vas a ser o para chicos o para chicas es que se me dan bien los dos no no especialízate pero es que palmo excelencia da igual pero ganas en el mercado a lo mejor a corto plazo sí pero a largo plazo a lo mejor no porque a lo mejor no estoy creando un nicho completamente único que tiene muchísimo más sentido y desde luego yo lo que sí que noto es que mi capacidad de generar resultados de generar valor valor real que transforme para bien la vida de la gente en las áreas más importantes de la vida está en el NetKaizen está no solamente en un área y también noto que aquellos referentes que yo tenía cuando a lo mejor en el 2005 pues leía a Mystery y a Jagler y conocía a toda esta gente y los admiraba muchísimo y los sigo admirando y soy consciente del legado que tienen y de todos los aportes que han hecho pero también soy consciente de que no me quiero parecer a ellos y también soy consciente de que de que el camino que han tomado los veo un poco atrapados por esa inteligencia estrecha de la que hablábamos al principio de que da miedo salir cuando eres el mejor en algo da miedo salir de ahí yo fui el pionero en lengua hispana en todo el ámbito de la seducción de las dinámicas sociales y yo podría verme acomodado en ese nicho porque desde un punto de vista del marketing tenía todo el sentido del mundo y tenía todo eso ganado y tenía todo ese liderazgo pero desde el punto de vista de crear valor vital yo creo que de aquí a bueno es que no te diría no es que de aquí a 200 años no me arrepentiré no es que ya no me arrepiento es que ahora mismo veo psicología del éxito lo puedo abrir mil veces que lo escribí en el 2015 han pasado ya 6 años es que no o sea solo puedo sentir gratitud por haber dado ese paso y me dejé la piel y pagué un precio muy alto y fue muy bestia y muchas cosas que quiero hacer son en esa línea entonces si yo ya estoy contento de haber dado ese paso estoy seguro de que cuando tenga 90 años estaré todavía mucho más contento y al revés creo que cuando llegue a tener 90 años si yo mirase atrás y me hubiese quedado atrapado por miedo en ese único camino en esa inteligencia estrecha de verdad creo y creo que no me equivoco porque miro a esos referentes y los veo y no, no, no o sea veo que eso que nos pasamos de moda que la gente se pasa de moda pero pero no se pasan de moda por la edad se pasan de moda porque se aferran se aferran a a a eso exacto efectivamente a esa raíz me llama la atención perdonad pero es que me llama la atención que hemos empezado hablando de la zona de excelencia y hemos acabado diciendo que sí que está muy bien pero que no te aferres demasiado a ella o sea yo creo que lo que estamos diciendo es que el mejor punto no es el mejor punto sino el óptimo creo que lo has mencionado muchas veces por eso sucede que las compañías cuando son muy grandes y llegan a ser las mejores llegan a ser tan grandes que se aferran demasiado a sus raíces que cavan su propia tumba y unido a eso que acabas de decir la muerte del éxito unido a eso que acabas de decir Enrique y lo quiero decir Mario a nombre de todos en la zona de excelencia no se nos haga una cárcel mental como el sumit del otro día ah que bueno vale oye que gran frase y vais a decir chicos los tengo que dejar no no nos dejamos todos y va dejando sí yo también me encanta la excelencia sobre todo cuando no se toca para poder seguir moviéndonos a crecer saludos María un abrazo un abrazo yo sí tengo que yo sí digo que ojo con la edad porque todos todos vivimos en un espacio continuo lineal y aquí lo importante es qué puedo hacer desde mi situación qué puedo cambiar independientemente de la edad y a ver yo creo que los que tenemos 20 años pues contra antes mejor contra antes mejor pero yo creo que no vaya varia mucho de por ejemplo que Mario tiene 45 o María 50 50 sino el bueno a ver qué puedo hacer desde mi situación no pero sí que cambia una cosa no de verdad es que esto lo tengo que decir y no es para deprimiros en plan de uy cuando seamos más mayores que putada no no es que es es un pecado de verdad o sea a partir de cierta es como decirte Mozart cuando ya era Mozart qué pasa si de repente hice médico a pintar pues a lo mejor se hacía un buen pintor pero qué cosas no tendríamos hoy en día de Mozart o Beethoven o al revés o Goya o Velázquez si ahora de repente dice pues me pongo a tocar la flauta de verdad no lo veáis como no venga vamos a animar aquí a los viejales estos que ellos pueden venga va tal vamos a hacerles coaching no va de eso es de tu legado del valor que puedes aportar cuando yo digo que me paso de las dinámicas sociales especializado en ese nicho tan estrecho al NetKaizen es porque puedo aportar más valor no menos ojo vale que es como hemos empezado definiendo la zona de excelencia mínimo input máximo output y lo que ha dicho Alba es que nos podemos quedar atrapados en una zona de excelencia que irónicamente se convierta en una zona cómoda y nos saque de nuestra verdadera zona de excelencia potencial vale pero por favor no perdamos tampoco la referencia inicial que es mínimo input máximo output donde voy a ser yo capaz de ofrecer de generar el máximo valor que vale que en mi caso seguramente tendría más éxito en el mercado de estrictamente hablando de dinero vale de tiki 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 de de facturar más a corto plazo a corto plazo si yo me especializo solo en dinámicas sociales pero a largo plazo no lo tengo nada claro nada claro y además lo que sí tengo claro es que yo estoy aportando muchísimo más valor desde que he permitido que mi proyecto evolucione de una forma digamos acorde con las conclusiones lógicas de lo que es el objetivo de lo que es la mejora vital de lo que es realmente ser muy bueno o sea de cómo decir joder para ser muy bueno en esto tengo que ser también medianamente competente en esto y en esto porque se producen sinergias porque hay transferencia de resultados porque ser competente en esto en esto y en esto y en esto hace que sea absolutamente excelente en algo que no se ha generado antes entonces de verdad no lo veáis cuando habléis de las personas así más mayorcitas no lo veáis como no venga no que si quisierais podríais no tal tranquilos no no que no va de eso que esto va de que cuando eres excelente en algo tienes la responsabilidad y parte del sentido de tu vida es generar toneladas de valor y cuando tú amplías esa excelencia es porque de verdad vas a ofrecer más valor no es por capricho no es porque me da por ahí o sea es porque de verdad descubres algo y entonces es como es como no sé si conocéis a Wittgenstein nadie conoce a Wittgenstein no pues Wittgenstein fue el mejor filósofo del siglo XX considerado por muchos hasta que llegó otro filósofo que lo desbancó completamente ¿sabéis quién era ese segundo filósofo? tú no yo soy del siglo XXI el segundo filósofo se le conoce como el segundo Wittgenstein y era el propio Wittgenstein o sea Wittgenstein había creado toda una escuela es que yo además en mi época cuando estudié filosofía pues justamente saqué una matrícula de honor precisamente escribiendo un ensayo en el que refutaba una teoría de Wittgenstein pero esto no viene al caso el caso es que Wittgenstein era Dios y nosotros estudiábamos al primer Wittgenstein y al segundo Wittgenstein y el primer Wittgenstein creó toda una escuela filosófica en torno a todo un concepto de lo que era la filosofía del lenguaje y cuando había convencido a todo el puto mundo y digo a todo el puto mundo de que su teoría era la más acertada el pavo llegó a la conclusión de que no de que había de que había patinado en una cosa y entonces desarrolló una teoría bastante diferente que refutaba la anterior y creó la segunda escuela fue el mejor filósofo del siglo XX sobre todo en filosofía de lenguaje y luego el segundo Wittgenstein o sea desbancó completamente lo que había hecho el primero y a día de hoy la mayoría de filósofos que estudian ese ámbito filosofía de lenguaje por si alguien lo quiere friquear están con el segundo Wittgenstein que además habla de los juegos de lenguaje no sé si ahora tiene alguna influencia sobre otros juegos pero algo así como el Mario Lunes a mí se me ocurre pues perdonad una frase potenciadora como conclusión a esto último que hemos estado hablando conclusión conclusión que es el valor está íntimamente correlacionado con la sostenibilidad o sea si te aseguras de aportar cuanto mayor valor mejor estás aumentando la sostenibilidad sostenibilidad de tu proyecto también de la misma manera claro porque el valor es atemporal o debería de serlo estoy de acuerdo una cosa que ya se quedó bastante atrás es que vuelvo al sentido ya se quedó bastante atrás segundo Wittgenstein refutó al primer Wittgenstein porque le veía sentido porque al final no le hubiera visto sentido a seguir por el mismo camino claro y lo que está diciendo Edu es que al final tú para aportar o sea saber que con algo puedes aportar más valor que con ninguna otra cosa le va a dar sentido y porque estamos en constante cambio también efectivamente sí 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 pero no creemos que hay ciencia chicos nosotros cambiamos pero hay verdades es que vivimos una época de mucho relativismo y no hay que olvidar que hay hechos por ejemplo los donos son malos por ejemplo los donos son malos el sol te lucra y en función de tu fototipo te lucra más o menos cantidad el fiat te roba el fiat te roba efectivamente entonces claro está muy bien todos cambiamos evolucionamos pero chicos hay hechos y la ciencia busca cómo afrontar de manera óptima los hechos de la condición humana de la realidad y los caicenecas somos científicos del éxito y por eso tenemos muy clarito que vamos a pasar el mayor tiempo posible en nuestra zona de excelencia vale última cosa please que me voy yo también nos vamos todos te estás despidiendo Alba te estás despidiendo vale vale pues voy a hacer nos estás despidiendo a todos ¿lo digo entonces o no lo digo? y como despedida para todos vale la última cosa ya va Alba Alba y Enrique primero se despide Enrique antes que Alba nos despida Mario cuando vamos a hacer esta reunión en Metaverse unos óculos todos viéndonos así sintiéndonos ¿para cuándo? yo necesito yo me he quedado muy atrás tengo que decir no sé si os hablé os hablé alguno de vosotros ha hecho el Crypto Master Live de la edición anterior sí el Live sí el Crypto Master Live sí yo sí vale pues vosotros dos probablemente ya tenéis más cinturón que yo y Ana y y María vale no digo de los que estamos aquí los que estamos aquí ahora mismo sí porque yo estoy en los dos yo estoy en el gratuito y estoy en el pro pero me he quedado muy atrasado porque estoy con mil cosas que son urgentes que os puse por el fumazo porque me encanta esto pero pero es que realmente me sobreextendí entonces es algo que tengo ahí en una urna preciosa guardadita ¿no? pero pero ya os pillaré ya os pillaré bueno todo esto viene a que el lunes empieza la segunda edición yo os animaría a todos los que hicisteis el Live el gratuito a que la volvierais a hacer porque además estas cosas sí que cambian y efectivamente muy bien fantástico porque además todo el tema de los metaversos de los NFT esto no deja de evolucionar entonces yo para responderle a Enrique simplemente digo necesito tantos cinturones negros como sea posible en todo este ámbito porque efectivamente como bien ha dicho Edu al principio hay una cosa llamada equipos y hay una y hay cosas que yo automáticamente sé que no quiero aprender y ojo que yo quiero subir mucho de cinturón en judicio financiero y tal pero hay que tener mucho cuidado con ver cuando ya me estoy metiendo en un laberinto que me está atrapando ¿vale? entonces una cosa es tener vista de pájaro y saber cuidar de mis finanzas y tal y otra cosa es ya programarte yo un NFT va a ser que no ¿vale? entonces ahí es donde entran los equipos ahí es donde entran los supercracks ahí es donde entra la cantidad ilimitada infinita de oportunidades que estamos viviendo en estos tiempos con todas las amenazas con todos los hijos de puta que hay con toda la censuraza con toda la programación para masas con todo el los derechos y libertades que nos están atropellando con todo eso vivimos una época de increíble oportunidad y yo flipo de como se nos queda grande y de como hay muchas más oportunidades de las que podríamos aprovechar en 100 vidas con 500 zonas de excelencia así que elegidlo muy bien disfrutad mucho y estad pendientes de los hechos porque como muy bien ha dicho Andoni los donuts son malos eso es un hecho hasta que alguno de vosotros cabronazos nos saque un proyecto de donut ultra saludable que sería la hostia un donut carnívoro un donut como sea pero tiene que haber forma de crear un donut que no sea tan bueno es que existe bueno gente lo siento me tengo que ir será para otra un super abrazo alguna frase la pilaría más para despedirnos estamos despidiendo yo quería hace un rato decirte Mario que ya se quedó bastante atrás ya se quedó bastante atrás y es que en todo esto que te has reinventado lo que tú dices que si tú te hubieses quedado con las dinámicas sociales lo estarías bordando serías el número uno porque lo fuiste pero yo comercialmente comercialmente eso me refiero comercialmente a nivel de ingresos lo que sea pero yo no le voy a hablar a mis hijos de Mystery ni le voy a hablar de no voy a decir ningún otro nombre porque capaz y lo mira pero si le voy a hablar de Mario Luna y el NetKaizen si le voy a hablar de todo esto que tú estás haciendo a nivel de legado todo esto del NetKaizen de la salud extrema de las dinámicas sociales de la psicología del éxito es mucho más ganador y a nivel de contribución Mario tienes que estar tranquilo porque tu mensaje va a quedar vivo por muchos años yo eso quería decírtelo y no me lo podía guardar directamente no te lo agradezco tío muchas gracias me he puesto rojo y todo porque no porque son cosas que uno siente que yo siento ese sentido que yo le veo es que vuelvo a lo del sentido yo le veo sentido a un camino pero claro cuando uno le ve el sentido y el resto del mundo no joder o sea lo puedes hacer pero pero mola infinitamente más que llega aquí Alejandro y que te diga no no Mario que tiene sentido tío sigue así gracias a ti Mario pues muchas gracias a todos Alejandro con su oratoria excepcional hablaba por todos Jona pero que calladito te lo tenías Jona tío era muy rápido primero estabas así primero estabas así te has pasado al principio así no sé si lo sabes como Alejandro al principio que no sé cómo lo habéis arreglado y luego has desaparecido tío y eso que yo te veo a ti muy potente ¿no? en Nación NK con mucho artículo además también de Jiuitsu financiero te veo muy potente ¿no? últimamente estoy explorando un montón de cosas pero bueno me gusta prepararme bien antes de empezar a soltar información para los demás pero espero pronto poder aportar cositas ya más concretas y más sólidas bueno bueno pues fantástico ese compromiso con el valor ¿vale? pero que lo perfecto no te aleje de lo bueno tampoco y a veces también la zona de excelencia implica pasar épocas así en zonas de no tan excelencia incluso en zonas que ni siquiera son de competencia Cracks ahí estamos ya nos despedimos sí venga pues vamos a aprovechar ¿no? esta segunda vida bueno bueno cobayas venga un cobayas por los viejos tiempos por los viejos tiempos un súper abrazo y y recordad solamente se vive dos veces no después dices la segunda todos todos venga ¡Gol! 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 ¡Gol!